A veces son cosas de la vida que uno tiene que pasar, casos de la vida real que uno tiene que superar, es que me duele saber que ya no estas a mi lado y que nunca volveras y hoy más que nunca, te extraño más y más, escucho lo que te dice mi corazón Sin ti ya no puedo más, siento que mi corazón dejo de latir más, al saber que nunca volverás Sin ti ya no puedo más, siento que mi corazón dejo de latir más, si ya tu no estas Siento que ya, ya todo acabó, en este pasado no puedo olvidar, cuando decías que un día estarás de mi lado, ya nunca dirás, porque tú mientes, porque dejaste mis ojos llorando ahora te vas y no te arrepientes de lo que siento, tú ya no sientes, mira me dejas solo sin ti ahora sin ti, no puedo vivir, no puedo seguir, porque tú ya, ya nunca estarás ahora mi vida se quiere acabar, me quiero morir, de lo que hiciste no puedo olvidar porque tú fuiste muy mala conmigo, ahora te vas y nunca vendrás Sin ti ya no puedo más, siento que mi corazón dejo de latir más, al saber que nunca volverás Sin ti ya no puedo más, sin ti ya no puedo más, siento que mi corazón dejo de latir más, si ya tu no estas Y yo, ya no puedo más, con este dolor, que llevo en mi corazón, y vuelve mi amor, y quiero que tú vuelvas a mí Sin ti ya no puedo más, 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 siento que mi corazón dejo de latir más, al saber que nunca volverás Sin ti ya no puedo más, sin ti ya no puedo más, sin ti ya no puedo más, siento que mi corazón dejo de latir más, al saber que ya no estás Sin ti ya no puedo más, 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 siento que mi corazón dejo de latir más, al saber que ya no estás Sin ti ya no puedo más, 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 sin ti ya no ¡Voy a estar sin ti! A veces son cosas de la vida que uno tiene que pasar Casos de la vida real que uno tiene que superar Es que me duele saber que ya no estás a mi lado Y que nunca volverás Y hoy más que nunca te extraño más y más Escucho lo que te dice mi corazón Sin ti ya no puedo más Siento que mi corazón dejó de latir más Al saber que nunca volverás Sin ti ya no puedo más Siento que mi corazón dejó de latir más Si ya tú no estás Siento que ya, ya todo acabó En este pasado no puedo olvidar Cuando decías que un día estarás De mi lado ya nunca dirás ¿Por qué tú mientes? ¿Por qué dejaste mis ojos llorando? Ahora te vas y no te arrepientes De lo que siento, tú ya no sientes Mira, me dejas solo sin ti Ahora sin ti no puedo vivir No puedo seguir Porque tú ya, ya nunca estarás Ahora mi vida se quiere acabar Me quiero morir De lo que hiciste no puedo olvidar Porque tú fuiste muy mala conmigo Ahora te vas y nunca vendrás Sin ti ya no puedo más Siento que mi corazón dejó de latir más